un guerrero se sienta alrededor de la hoguera con sus amigos pasan horas acusándose mutuamente pero termina la noche durmiendo en la misma tienda y olvidando las ofensas que se dijeron de vez en cuando aparece un recién llegado en el grupo como todavía no tiene una historia en común sólo muestra sus cualidades y algunos lo ven como un maestro pero el guerrero de la luz jamás lo compara con sus antiguos compañeros de batalla el extranjero es bienvenido aunque sólo confiará en él cuando también sepa sus defectos un guerrero de la luz no entra en una batalla sin conocer los límites de su aliado y